La culpa no es de tu papá, que la tiene tu mamá La culpa no es de tu papá, que la tiene tu mamá Que siendo tu padre blanco, tú le saliste java Que siendo tu padre blanco, tú le saliste java Ya te pintaste de rubia, y tú eres una java Ya te pintaste de rubia, y tú eres una java Están pasando de blanquita, y tu abuela donde está Están pasando de blanquita, y tu abuela donde está Te pasa el peine caliente, y total pa' que pa' nada Te pasa el peine caliente, y total pa' que pa' nada No te hagas más permanente, que te va a quedar a pelar No te hagas más permanente, mami, que te va a quedar a pelar No te pongas más potasa, que calva te va a quedar No te pongas potasa, ni queratina, que calva te va a quedar Siempre te veo con peineta, y la pasita estirar Siempre te veo con el dubi-dubi, y la pasita estirar Anoche te vi sin rolo, con la pas a alborotas Anoche, anoche te vi sin rolo, con la pas a alborotas Que pelo más raro tiene, que pasa más coloral Que pelo más raro tiene, que pasa más coloral Que pelo más raro tiene, que pasa más coloral Nelson, dámelo un alisado a la niña Que pelo más raro tiene, que pasa más coloral Que pelo más raro tiene, que pasa más coloral Negra, anoche te vi sin rolo, con la pas a alborotas Que pelo más raro tiene, que pasa más coloral Ay, si tú supieras que tú has frito y tú caracolito Así tú me gustas más de verdad Que pelo más raro tiene, que pasa más coloral No, no te pongas más potasa, ni queratina Que pelo más raro tiene, que pasa más coloral Oye, rubia, coge vacaciones, que yo tengo una jabal Que le roncan los motores Pa' que baile como quiera La sonora sanguanera Me gusta tu afro, mami, me gusta tu afro Que pelo más raro tiene, que pasa más coloral Está dejando el sueldo completo en los cepillos especiales Que vende birta de perales Que pelo más raro tiene, que pasa más coloral Ni guan de amor te puede contigo Contra la naturaleza no se puede pelear Javá, 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 javá Ay, lo rica y buena que está Javá, javá, javá Pero esa voz ahí apreta Javá, javá, javá Venga ya, no te lo estires más Javá, javá, javá 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 Javá, javá